Amigos y amigas de este canal un saludo de Rami Espinosa testigos de Jehová que entran a ver estos videos muchas gracias pues vamos a aprender hoy como el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová enseña doctrinas demoníacas para los que creen en la Biblia los que creen en Dios las personas que enseñan cosas contrarias a lo que dice la Biblia o cosas que no aparecen en la Biblia y predican como la verdad pues son doctrinas del demonio contrarias a lo que dice la Biblia una de estas doctrinas amigos es la venida de Jesucristo la segunda venida de Jesucristo cuando los apóstoles le preguntaron cuándo será tu venida tu presencia como dicen los testigos de Jehová él mencionó el día y la hora pues nadie lo sabe tendrá que venir pues bien resulta que el cuerpo gobernante y los testigos de Jehová si saben cuando fue esa segunda venida quieres verlo y no solamente esa sino que hay una segunda venida una tercera venida una cuarta y una quinta vuelta de Jesucristo vamos a ver qué dice el cuerpo gobernante sobre la segunda venida esta ya sucedió según los testigos de Jehová quieres verlo recordemos que la información que presento aquí es información del esclavo fiel y discreto alimento espiritual porque porque aparece en la revista que Jesucristo dijo esta la atalaya como doctrina verdadera y esto lo estuvieron predicando como la verdad durante décadas vamos a ver sobre la segunda venida de Jesucristo que según los testigos de Jehová ya sucedió incluso hasta dan la época del año vamos a verlo muy bien para demostrar que esto no es una mentira sino que es una verdad que los testigos de Jehová predicaron por décadas que la segunda venida de Cristo ya sucedió vayamos a la revista la atalaya de 1979 1 de noviembre en la página 23 bajo el tema los muertos en Cristo se levantarán primero mira lo que les dijo el esclavo fiel y discreto como la verdad párrafo 4 por su muerte de sacrificio Jesucristo recompró o redimió a toda la familia humana que está muriendo en Adán por lo tanto todos los humanos pertenecen al Cristo sin embargo la resurrección de hasta los primeros de los muertos humanos tiene que esperar hasta después que comienza la presencia o parausía de Jesucristo muy bien después de que comienza o después que comienza la presencia de Jesucristo cuando sucedió esta presencia esta presencia oficial empieza fíjate esta presencia oficial empieza con su segunda venida la presencia de Jesucristo según el esclavo fiel y discreto empieza con su segunda venida según la señal que Jesús predijo y también según ciertas medidas de tiempo bíblicas su presencia o parausía invisible empezó en otoño de 1914 la segunda venida de Jesucristo la presencia o parausía de Jesús empezó en el otoño de 1914 chécalo bien la segunda venida de Jesús empezó en el otoño de 1914 aquí podemos ver de forma clara como el esclavo fiel y discreto afirmó categóricamente como la verdad que la segunda presencia de Jesucristo empezó en el otoño de 1914 Jesucristo dijo nadie lo sabe pero el cuerpo gobernante si lo sabía la segunda presencia de que de Jesucristo la segunda venida comenzó en 1900 en el otoño de 1914 mira vamos a volverlo a remarcar pues esto no es una mentira y no es lo que yo digo sino que el mismo esclavo fiel y discreto en esta atalaya de 1979 del 1 de noviembre dice que la segunda venida de Cristo su segunda venida fue en el otoño de 1914 1914 y quien afirmó quien afirmó esto el esclavo fiel y discreto hoy eso es mentira para los testigos de Jehová eso siempre ha sido mentira no que la segunda venida de Jesús fue en el otoño de 1914 bueno los testigos de Jehová lo afirmaron esto es una doctrina satánica para los que creen en el diablo y en Satanás o Satanás y el diablo esto es una doctrina satánica pero le vamos a dar oportunidad a testigos de Jehová que entran a estos canales que por favor así como escriben para insultar y para agredir y para decir que Jehová nos va a destruir que por favor escriban el texto bíblico donde menciona que la segunda venida de Jesucristo iba a ser en el otoño de 1914 testigo de Jehová si tú escribes el texto aquí donde diga eso donde se mencione donde Jesucristo haya afirmado pues es una verdad si no es una doctrina satánica entonces Jesucristo vino en aquel entonces según los que creen en él su segunda venida fue en el otoño de 1914 pero espérame hay una tercera y una cuarta venida de Jesucristo según los testigos de Jehová ¿quieres verlo? esto lo analizamos en el video anterior vamos a analizarlo pues esto se lo puedes presentar a un testigo de Jehová a su propia talaya su segunda venida, la de Jesús fue en el otoño de 1914 pero ¿dónde está la tercera y cuarta venida? vayamos a la talaya 2013 15 de julio en la página 22 ¿quién es el esclavo fiel y discreto? párrafo 12 ¿cuándo nombró Jesús al esclavo fiel sobre sus domésticos? para averiguar la respuesta debemos retroceder al año 1914 al comienzo de la temporada de la cosecha como ya aprendimos en ese entonces había muchos grupos que afirmaban ser cristianos muy bien, pero recordemos que en 1914 fue la segunda venida de Jesús pero mira lo que dice aquí ¿de entre cuál de ellos seleccionaría y nombraría Jesús al esclavo fiel? fíjate, el mismo Jesucristo lo nombraría en su segunda venida en el otoño de 1914 ¿de entre cuál de ellos seleccionaría y nombraría Jesús al esclavo fiel? la pregunta se respondió una vez que él y su padre vinieron a inspeccionar el templo el sistema de adoración que Dios ha establecido fíjate, él y su padre vinieron lo que tuvo lugar desde 1914 hasta principios de 1919 desde 1914 a principios de 1919 y aquí lo menciona desde 1914 hasta principios de 1919 ahí está otra vuelta de Jesús la segunda venida fue en el otoño de 1914 pero dice que él vino a su templo pues no sabemos a cuál templo pero él vino entre 1914 y 1919 ¿cuáles son esos dos años? ¿quieres verlo? vamos a analizarlo pues para establecer la tercera vuelta de Cristo vayamos a la atalaya de 1956 1 de perdón 1 de junio en la página 332 dice nunca se ha preguntado usted por qué le ha ido tan mal a la religión desde que terminó la primera guerra mundial en 1918 se debe a que Jehová está en su santo templo y toda la tierra no ha guardado silencio delante de él ¿en qué año Jehová estaba en su templo? en 1918 aquí está la tercera vuelta la cuarta recordemos lo que dice Atalaya 2013 al final él Jesucristo y su padre vinieron entre 1914 y 1919 y la segunda vuelta lo recordamos aquí está esta presencia oficial empieza con su segunda venida según la señal que Jesús predijo y también según ciertas medidas de tiempo bíblicas su presencia o porusía invisible empezó en el otoño de 1914 tres vueltas de Jesús increíble ¿no? pues esta doctrina es de los testigos de Jehová la segunda venida de Jesús en el otoño de 1914 en 1918 está en el templo Jesús está en el templo Jehová por la religión que cayó y en 1919 viene a seleccionar al esclavo fiel y discreto ¿no viste? la primera venida cuando estuvo aquí en la tierra la primera vuelta que dejó de ser Miguel para convertirse en Jesucristo se va viene en el otoño de 1914 segunda vuelta segunda no así no así Bafomet es segunda vuelta la tercera vuelta en 1918 y la cuarta vuelta en 1919 cuando nombra al esclavo fiel y va a haber una quinta que es cuando llega el fin que viene a destruir todo ¿se fijan amigos? así de sencillo esta doctrina no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia estas doctrinas son doctrinas de hombres doctrinas de demonios pero vamos a darle la oportunidad a los testigos de Jehová para que escriban en qué parte de la Biblia ¿cuál es el texto donde dice que Jesús vino en 1914 en el otoño? que nos diga el 1918 y que nos diga el 1919 cuando Jesús viene a la tierra testigo defiende a Jehová defiéndelo si tú expones aquí los textos que mencionen eso no interpretaciones del cuerpo gobernante no textos directos de la Biblia salvas a Jehová sino queda como una doctrina satánica así de sencillo así de sencillo como ves amigo esta información que se presenta en este canal pues es para demostrarles que la verdad no es tanta verdad la verdad no está tanto en la organización sus doctrinas están basadas en hombres que se equivocan en seres humanos que dicen es que yo soy ungido Jehová nos eligió a nosotros sí pero quién te lo certifica es que la verdad de lo que hemos publicado bueno son puras mentiras porque lo que hoy predican los testigos de Jehová años atrás no era así era otra cosa era otra doctrina muy diferente la doctrina testigos de Jehová ha cambiado totalmente ha cambiado se ha perdido ya son diferentes ¿a quién le crees? ¿a Jaque Mate que te presenta esto? ¿o a la Watchtower que dice medias mentiras y mentiras? esto no es mentira ahí lo dice el cuerpo gobernante y no es cuestión de cómo lo interpreto yo sino qué entiendes tú de esta lectura en síntesis Jesús vino en el otoño de 1914 en su segunda venida ahí lo dice la atalaya en 1918 Jehová ya estaba en el templo y en 1919 Jesucristo vino a seleccionar al esclavo fiel y discreto doctrinas de demonios testigos de Jehová y su segunda venida Jaque Mate amigos espero que te haya gustado este video deja tu like deja tu comentario suscríbanse los que no lo están y compartan este video para que más personas se den cuenta que la organización testigos de Jehová está muy alejada del verdadero cristianismo que profesan muchas personas en el mundo están alejadas del verdadero Jesucristo que muchas personas profesan y creen en él este es un Jesucristo norteamericano perdón Miguel es un Miguel el arcángel Mike Mike el arcángel es otro es otro Jesucristo así es que para pensar agradezco tu atención dejen su comentario ya les dije y testigos de Jehová Jaque Mate amigos cuiden a su familia quiero enviar un saludo muy cordial hasta España un beso ánimo hasta la próxima gracias